Música Yo he vivido dos duros, roto por el mundo y así he tomado el pepino Y en los cargos del camino, la experiencia me ha resultado por cualquier y por que sea Yo he vivido dos duros, roto por el mundo y así he vivido dos duros, roto por el mundo y así he vivido dos duros Y en los cargos del camino, la experiencia me ha resultado por cualquier y por que sea Y en los cargos del camino, la experiencia me ha resultado por cualquier y por que sea Y en los cargos del camino, la experiencia me ha resultado por cualquier y por que sea Y en los cargos del camino, la experiencia me ha dado dos duros, roto por un 아니ero y por que sea que anduve volando los ritos de la rosa las cosas del pasado y ahora este viviente nos da la aurora para explicar el amor y aún no deja que aprender nadie sabe el papel de Dios yo anduve siempre en adores que me van a hablar de amor